No, 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 no... No... ¿Dónde viene? Más que nada porque es que esto de burro me ha dicho mi padre que llevaba arrestado. Que si no le va a arrollar el paso. Que si no le va a arrollar el paso. ¿Vale? Lo que viene acá. Y acá está aquí. ¿No? No. 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 No, no, no. No, no. No, no... No... ...ahí. No. 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 Y abajo para el pato. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Poco más a la izquierda delante. Poco más a la izquierda delante. Poco más a la izquierda delante. Poco las manos a la izquierda delante. Siempre andando. Poco más a la izquierda delante. Poco más a la izquierda delante. Pedro, no te llamen. Siempre andando de ese. ¿Ya sienta libre? A la derecha. A la izquierda delante. Sí. Un poquito más a la derecha delante. Si. Un poquito más a la izquierda delante. Un poquito más a la izquierda delante. Pedro. Poco más a la izquierda delante. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!